Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal, me sigas en mi cuenta de Instagram y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos y amigas, hoy les traigo algo rico, algo sabroso, un género que me fascina a mí y es un dembow. Nos vamos a la República Dominicana con Haraka Kiko y la canción Bobo. Amigos y amigas, para serles sincera, no estoy muy familiarizada con Haraka Kiko, pero me parece un ritmo muy rico, por eso estoy muy intrigada para ver este video y para ver qué nos parece. Vamos allá. Y le damos play. Haraka Kiko, Bobo. Ah, el pacifier o el chupón, el Bobo, dependiendo de tu país, como le digan. Haraka Kiko, me gusta el ritmo y recién está empezando. Me gusta el video, me gusta la calidad, me gusta la producción, hasta ahorita y recién son unos 18 segundos. Me gusta el lente con el que tomaron este video, me gusta mucho. Y los bobos son míos, míos, míos. Pues ahí está la bandera de República Dominicana. Mío, mío, y los bobos son míos, esto se convirtió en una locura, me la dio capricorno, me la dio sin censura a los foques, esto es, para que lo dudas, ahora. Haraka Kiko es una figura, sé que se lleva un brazo para no pud... Haraka Kiko es una figura. No pudieron, por eso que yo lo llamo, te lo comento y yo lo peco, porque esto lo detono. Haraka Kiko es un brazo. Haraka Kiko es una figura. Con eso los detona, ¡diablo! Y el hombre está en una bicicleta que me fascina, yo soy amante de las bicicletas, qué rico. Haraka Kiko es una figura. Haraka Kiko es una figura. Y hay una señora ahí peleando con él, con los machetes, los cuchillos. Tremendas espadas, señoras y señores. Tremendas espadas, señoras y señores. Tremendas espadas, señoras y señores. Me gusta porque está afuera en la calle disfrutando, se transmite alegría, me gusta. Me gusta, todo el mundo chévere pasándola bien, todo el mundo viendo a ellos bailar y cantar en el medio de la calle, me gusta mucho. Ni mirando, aprende. Ok, vamos a pararlo ahí. Amigos, ¿qué les pareció este video de Jaraka Kiko, la canción Bobo? Bueno, para serles recontra sincera, me fascinó la canción por el ritmo de la canción, me encanta el dembow. Me fascinó el video porque a pesar de ser muy simple, porque están en el medio de la calle bailando, cantando con toda la gente, con todos los vecinos. Me gustó mucho porque se siente y se transmite alegría, felicidad, se transmite también hasta tranquilidad, aunque están ahí alborotando a todo el mundo en el medio de la calle. Pero me gusta porque es muy alegre y me gusta muchísimo eso. A pesar de que están en el medio de la calle, me pareció muchísimo mejor que estar en un set. Me gustó muchísimo este video, la verdad. No entendí al 100% toitito lo que dijeron, pero sí agarré quizá un 80% de lo que dijeron. Hablan muy rapidito, tienen sus jergas dominicanas que me fascina, me fascina su acento. Pero no entendí toda la canción, señoras y señores, para serles completamente sincera, no les voy a mentir. Pero me gustó muchísimo el tono, me gustó muchísimo el ritmo de la canción, me gustó muchísimo el video, de verdad. Me gustaría ver más videos de Jaraka Kiko para serles sincera. Y también así quizá mi oído se acostumbra a esa rapidez y a esas palabritas dominicanas para que la próxima vez ya agarre el 90% en lugar del 80% y en un futuro quizá agarre el 100% de un video dominicano. Me gustó muchísimo. Thumbs up para Jaraka Kiko con la canción El Bobo. Y dime qué te pareció a ti, déjame tus comentarios para poder leerlos y no te olvides de darle like al video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima. Chau.